Una familia viaja a su casa de playa, esa noche cuatro enmascarados llegan a su casa pero lo aterrador viene cuando muestran sus rostros Vemos un anuncio de Hanna Cross America, una iniciativa que busca que las personas se den la mano para formar una cadena humana Esta va desde San Francisco hasta Nueva York, con el fin de recaudar fondos Estamos en 1986 en la playa de Santa Cruz Conocemos a Adi, una niña normal que está celebrando su cumpleaños Su madre va al baño mientras su padre juega Ve a un sujeto con el cartel de Jeremías 11-11 Cree que es buena idea alejarse de su padre y se baja a la playa Entra a la atracción de Merlin's Forest Find Yourself Adentro hay un apagón brutal Adi se asusta mientras busca la salida, pero llega a la parte de los espejos Se voltea y al parecer eso no es un espejo Adi se asusta como nunca se había asustado en su vida Ahora estamos en 2019 Adi creció y tiene una familia Su esposo Gabe y sus hijos Sor y Jason Gabe quiere ir a la casa de playa de Santa Cruz Porque van a ir sus mejores amigos Ese mismo lugar es donde Adi se asustó Recuerda que después de lo que pasó ya no podía hablar Su psicóloga creía que era estrés postraumático por algo que le pasó Ella solo irá con la condición de regresar antes de que anochezca Adi ve sus recuerdos y hace esta cara A Jason le gusta usar una máscara Cuando está llegando a la playa vemos que algo le pasa Y tiene otro recuerdo después de que se perdió Hay una ambulancia que se está llevando un anciano Es el que tenía el cartel de Jeremías 11-11 Adi ve la atracción con un poco de miedo Se reúnen con sus mejores amigos y sus hijas gemelas Más tarde Adi escucha muchos ruidos En ese momento cae un frisbee Y se queda viendo a la nada Jason se aburre Va al anciano que se llevaron en la ambulancia Adi se da cuenta que Jason no está Se asusta pero lo encuentra rápido Sigue traumada por lo que le pasó cuando se perdió en ese mismo lugar En la noche le dice a Jason que nunca se separe de ella Él ve la hora y son las 11-11 Ve el dibujo de Jason Dibujó el anciano del cartel Le dice a Gabe que se quiere ir y le cuenta lo que le pasó ese día En la atracción había otra niña idéntica a ella Adi corrió lo más rápido que podía Pero toda su vida ha sentido que esa niña siempre la persigue Nunca le había dicho a nadie lo que pasó ese día En ese momento hay un apagón Jason les dice que hay una familia afuera Vemos que son 4 y se toman de las manos Adi se asusta pero Gabe no le da importancia Llama a la policía mientras Gabe sale a decirles que se vayan Ellos no dicen ninguna palabra Regresa con un bat y la familia se va por diferentes lados Gabe se encierra pero ellos tratan de entrar Cierran todas las puertas pero nada funciona Se dan cuenta que los que entraron son ellos mismos La diferencia es que ellos tienen caras traumáticas y otros nombres Adi es Red, ella no puede hablar bien Abram es Gabe, Umbrella es Sora y Pluto es Jason Algo importante es que ninguno de los dobles pueda hablar Por eso a Red le cuesta hacerlo Ella saca unas esposas Le dice a Adi que se ata a la mesa o va a cortarla con las tijeras Lo que pide a Adi es que no lastimen a sus hijos Red les ordena a todos que se lleven a su yo Abram se putea a Gabe y lo saca Sora se va corriendo mientras Umbrella la persigue Y Pluto se lleva a Jason un cuarto Enciende un fósforo y vemos que tiene la mitad de la cara quemada Umbrella alcanza pero Sora logra huir Red le dice a Adi que estuvieron esperando este día desde hace mucho tiempo Lo llama el desanclaje Abram metió en una bolsa a Gabe y se lo llevó en su lancha Se libera y le suelta un putazo con su bat Los dos caen al agua Jason asusta a Pluto y lo encierra Red va a liberarlo y encuentra un conejo de peluche de Adi Ella se libera de las esposas mientras Abram quiere matar a Gabe Pero él lo termina matando Adi rescata a Jason, encuentra a Sora y corren hasta la lancha Pluto los persigue pero al final pueden huir mientras Red los ve En la casa de sus amigos ellos escuchan ruidos Llegan sus dobles y los matan Ellos querían ser más rápidos y efectivos Adi va a buscarlos porque su casa estaba cerca pero se da cuenta que también tienen dobles Y la terminan secuestrando Gabe va a pelear con Tex Sor y Jason entran a la casa para buscar a su madre Ven los cuerpos y escucha gritos Arriba una gemela los va a atacar pero se deshacen de ella fácilmente La otra ataca Sora pero ella se la puta hasta matarla Dalia la esposó en el cuarto y se ríe mientras ve algo por la ventana Sora le va a dar un putazo pero la detiene La va a matar pero llega a Jason y le suelte ese merecido putazo Gabe también se deshizo de Tex Los cuatro están hartos de esta larga noche no saben lo que está pasando Llaman a la policía pero las llamadas están saturadas En la tele ven que no son los únicos que tienen dobles Todos en el país lo tienen y les hacen lo mismo Están formando una cadena humana como en el anuncio que vimos al principio de la película Addy les dice que se tienen que ir a México Pero Gabe le dice que están seguros en la casa Ella sabe que ellos los van a encontrar y no se detendrán hasta matarlos Cuando regresa por las llaves se da cuenta que un cuerpo desapareció Una de las gemelas la ataca pero al final toma las tijeras y la mata Va a conducir el que haya asesinado a más personas En ese momento llega Umbre Sora quiere atropellarla Al parecer la arrolló pero no la ven Trata de romper el vidrio Freni la saca volando Addy se baja a revisar y la encuentra muriendo en un árbol Ella hace unos ruidos extraños para que se calme Umbre y muere Conducen hasta el día siguiente Vemos que muchas personas han muerto Ven que su auto se está incendiando Pluto parece de la nada Addy se baja, se quita la máscara y le sonríe Jason sabe que es una trampa Puso gasolina para que explote Jason se mueve y hace que Pluto le copie sus movimientos Pero él se va a las llamas y muere Llega Red y lo secuestra Addy corre hasta la playa, ve que alrededor está la cadena humana Y el anciano del cartel Entra a la atracción Abre una puerta, sale un conejo y hay un sótano Baja por unas escaleras eléctricas Solo encuentra más conejos en un pasillo gigante En un cuarto encuentra a Red dibujando la cadena humana Addy está buscando a Jason Red le dice que el gobierno creó a los atados Así se llaman todos los dobles Descubrieron cómo hacer una copia del cuerpo Pero no del alma, los crearon para usarlos y controlar a los de arriba como marionetas Fracasaron y abandonaron a los atados allá abajo Con el tiempo todos ellos se volvieron locos Pero ellas dos nacieron siendo especiales Vemos lo que las dos hacían ese día Solo que los de abajo están bugueados Red cree que Dios los reunió esa noche Ella nunca dejó de pensar en Addy porque las dos se podían haber ido juntas Al final del baile de Red, los atados se dieron cuenta que era diferente Ella los podía librar de todo Los preparó durante años para que llegara ese día Tenía que hacer algo que todo el mundo pudiera ver La cadena humana de los atados para que se den cuenta que siempre estuvieron ahí Red le empieza a atacar con las tijeras Addy tiene fuerzas para seguir luchando Trata de atacarla pero ella es la que recibe los navajazos Entra otro cuarto, Red la va a matar pero Addy le gana La horca con sus esposas mientras hace estas caras Le roba las llaves para ir a rescatar a Jason Lo encuentra en un casillero y le dice que todo terminó Cuando salen se reúnen con Sorry y Gabe Fue el día más difícil de todos Addy conduce mientras ve a Jason Aquí vemos todo lo que sucedió ese día Addy no podía hablar después de esa noche En la atracción la otra Addy la horcó, la llevó al sótano y la esposó Entonces se puso su playera y tomó su lugar Esta Addy en realidad es su clon No podía hablar porque los atados no saben hablar Y Red era la verdadera Addy Jason se da cuenta de esto con su mirada Vemos como la cadena humana se extiende y así termina Oz Si les gustó el video compártanlo y denle like Vayan a seguirme en mis redes sociales Se las dejo en la descripción Y suscríbanse al canal Claro que sí ¡Suscríbete al canal!